Muy buenas friquicillos del averno y de las niponas cachondonas Niponas, niponas No puedo, tío. Me supera. Es que... Estas locas niponas es la saga de vídeos que hago leyendo historias supuestamente verídicas que me... Tengo una idea, chicos. Le enviamos una historia hecha por chat GPT o algo así. Le voy a escribir un correo. La estimada Yemba escribe una historia de un encuentro casual con una japonesa. Hace unos años, durante un viaje de negocios a Tokio, experimenté un encuentro casual que resultó ser una experiencia inolvidable para mí. Falta aquí como más salvaje. Para que cuadre, hay que decir, hay que introducir en la historia que la tía sabe un poco de español para que esta frase cuadre. Mi hotel estaba cerca del distrito de Akihabara, conocido como el paraíso de los fanáticos de la tecnología y la cultura pop japonesa. Mientras caminaba por las abarrotadas calles de Akihabara, me sentía como un niño en una tienda de juguetes gigante. Las luces de neón, los enormes carteles de anime y los ruidos de los videojuegos llenaban el aire. Era un mundo completamente nuevo para mí. Decidí entrar en un pequeño café temático de anime que llamó mi atención. El lugar estaba decorado con estantes llenos de figuras de acción, carteles de series famosas y música de anime de fondo. Mientras ojeaba la carta llena de bebidas inspiradas en personajes de anime, noté a una joven japonesa sentada en una mesa cercana. Ojo con la prosa, también te digo, la narrativa. Está fina, ¿eh? No voy a leer más de momento y ya os digo yo que como me diga que se pone a hablar con esa japonesa mega otaku y que bueno, que al final se hicieron mega amigos que estuvieron charlando y fueron felices, te digo yo, por aquí. No me lo creo ni de puta caña. Las japonesas... Qué real que me pasó a mí, que estuve yo... No existe una japonesa a la que puedas encontrarte por la calle y ponerte a charlar con ella de casualidad, porque eso de la improvisación... No has visto Lost in Translation, que va Bill Murray a Japón a grabar un anuncio. Me acerqué a su mesa y le pregunté si le importaría que me viniese a ella. Ya digo yo que diría no. Ella levantó la vista de su manga, o sea que estaba leyendo un manga, y me miró con una sonrisa. Su nombre era Emi y era una apasionada fanática del anime y los videojuegos. Mira tío, lo siento, no sé quién eres, pero te aseguro que esta historia es la más falsa que he leído en mi puta vida. ¿Pero qué me estás contando, tío? Que la conversación avanzaba, Emi se volvía cada vez más apasionada. Especialmente cuando hablábamos sobre su serie de anime favorita, que tenía una trama increíblemente compleja y personajes entrañables. Me pregunté de dónde era y le dije que era español, a lo que ella, muy sorprendida, me dijo que estaba estudiando español en la universidad. Joder, la historia mejora por segundo. Pasamos horas jugando a los clásicos de los videojuegos. Ese tipo de bares no existen, pero bueno, discutiendo las... Es verdad que no hay ningún nombre. Es todo videojuegos clásicos, los mejores videojuegos, la mejor universidad. Anime favorito. Y no se dice nada, en plan, ni siquiera algo, en plan, Jujutsu Kaisen. Esta historia es copyright free. No hay ads, no hay nada. Es que no podemos usar, es que claro. Fui caliente y como me acababa de ver Boku no Hero Academia, estaba muy cachonda. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Eso lo escribí yo? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces me acerqué a su oreja y le susurré. Te voy a surcar los huevos con bolsas de té macha en tus ojos. Te voy a sucar los huevos. No sé qué es sucar, supongo que no te has equivocado de palabra porque no conozco el verbo sucar. De sucar. Yo suco, tú sucas, el suca. Te voy a sucar los huevos como bolsas de té macha en tus ojos. No entendió nada, pero sí reyó y me dijo que su español era muy malo. Pero que algún día seguro que lo entenderá. Nuestro encuentro casual en ese café de Akihabara se convirtió en un romance que culminó en un lofater. Por supuesto, una historia inventada no puede terminar de otra forma. Donde tuvimos sexo apasionado y muy friki. Me vas a decir que sí. No sé qué significa sexo friki, pero yo lo voy a poner. Un momento, por favor, no puedo más. A la mañana siguiente recibí un mensaje de ella. Me dijo que buscó la frase que dije anoche en el traductor. Le salía que era un insulto. No se lo tomó bien y se asustó. O sea, es que todo es tan absurdo. Me estás diciendo que tú a una japonesa le dices de repente en un segundo. Voy a intentar. ¿Qué era? Te voy a sucar. Que ni siquiera un puto español sabe lo que significa. Te voy a sucar los huevos con bolsas de té de macha en tus ojos. O sea, tú le dices eso al oído a una chica y me estás diciendo que muchas horas después, incluso después de haber y folla y demás, esa chica todavía recuerda exactamente palabra por palabra esa frase que le dijiste, ¿no? Claro, porque tiene una mente privilegiada. Y yo te digo de repente una frase en japonés absurda en un segundo. O sea, en un idioma que no conoces, por eso quiero decir. Y tú de repente te puedes recordar perfectamente cada palabra desconocida que he dicho para luego buscarla en un diccionario, ¿verdad? Ella me dijo que volvió a buscar la frase y le preguntó a un amigo suyo que sabía más español y que ella me dijo que le parecía muy romántico. En ese momento me asusté y del susto me la follé. Pero no le suqué los huevos. Hostia, pues sí que estaba bien el verbo. Porque ha vuelto a poner suqué y esta vez incluso con acento. O sea, ¿existe el verbo sucar? ¿Qué coño es el verbo sucar? Ahora tengo que buscarlo yo en un puto diccionario. Sucar los huevos. Pero no me las suqué los huevos con bolsas de té. Después te fue corriendo y no la volví a ver nunca más. Fin. Hostia, puto, tío. Hostia, tío. A ver, al final ha sido demasiado... No puedo, eh. Se la curraba al principio y luego ya en las últimas frases ha dicho, bueno, ya, hala. Y del susto me la follé. A ver, es una obra escrita por dos autores. Es como Superabus. ¿Qué coño es el verbo sucar? ¿Y esto qué es, Razi? Conjugación del verbo sucar.